Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta segunda, mejor dicho, esta primera jornada del Coloquio Internacional sobre Nobiliaria. Comenzamos con la intervención de don Luis Valero de Bernabé, marqués de Casarreal. Don Luis es doctor en Historia, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Derecho, licenciado en Dirección de Empresas, funcionario del Cuerpo General Técnico y directivo de una importante empresa multinacional. Es diplomado superior en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro, diplomado en Heráldica, Vexilología y Ciencias Nobiliarias por el Centro Superior de Estudios del Ateneo de Madrid. Ha sido profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Nobiliaria de la Fundación Sánchez Albornoz, profesor invitado por The University of New México, en Estados Unidos y por la Universidad Moderna de Lisboa. Profesor de la Escuela de Nobiliaria, marqués de Avilés, patrono y profesor de Heráldica en la Escuela de Genealogía de la Real Asociación de Hidalgos de España. Es director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, pertenece a numerosas academias e instituciones culturales españolas, belgas, italianas e iberoamericanas. Ha publicado 12 libros y más de 200 artículos, ponencias y conferencias en temas relacionados con nuestras ciencias. Vicepresidente segundo de la Real Asociación de Hidalgos de España y presidente de su Junta de Provenza. Es miembro del Consejo Asesor y del Consejo de Redacción de la Bacetilla de Hidalgos. Don Luis nos va a hablar hoy sobre la Heráldica como manifestación de la nobleza. Luis, tienes la palabra. Buenos días. Los revolucionarios franceses consideraron la Heráldica como un signo feudal, prohibiendo la exhibición de Blasone en junio de 1790. No deja de ser un contrasentido que esto ocurra en un país como era el reino de Francia en aquellos tiempos en los cuales la Heráldica estaba al alcance de todas las clases sociales. En un país en el que un moral que a Luis XIV había casi obligado a que todos adoptaran su escudo. No solamente la nobleza, sino en los locales reales, los funcionarios, los cortesanos, inclusive los concejales y los gremios artesanos. Con idea de recabar unos fondos con el que financiar las múltiples guerras en las que estaba embarcado. Ossia, como guardarme, se encarnó de preparar numerosos escudos. Entonces, hubo un gran arboriel de la France en el que están pensados 120.000 escudos, de los que apenas la décima parte son de escudos nobles, y dicen que se sacaron, si no estoy mal informado, 6 millones de libras. Luego, la Heráldica estaba al alcance de todos. Ahora bien, siempre, la Heráldica en todos los países, cuando se ha suprimido la nobleza, como pasó en Alemania y en Austria después de la Primera Guerra Mundial, al mismo tiempo que se suprimía la nobleza, se prohibía la Heráldica. Inclusive en Austria, si no estoy mal informado, los grandes cargos multas que se hacían por recibir un blasón, hoy en día sin emergentes, aunque al cambio actual creo que valen 3 o 4 euros de multa. Muy bien, este concepto de Heráldica y nobleza ha venido asociado todos los tiempos. Vamos a tratar de analizar aquí cómo se produjo y cómo evolucionó en los diferentes países europeos. Como ustedes todos saben, no me voy a detener, la Heráldica surge como una manifestación de los torneos medievales. Tan importante es esto que en aquellos países donde no ha habido torneos, como puede ser Rusia, como puede ser Serbia, como puede ser Bulgaria, tardó muchísimos siglos en desarrollarse la Heráldica, o todo la Heráldica discutible. La Heráldica desde que un principio se consideró un magnífico elemento de identificación del caballero, pero al pasar a los sereneros adquirió una nueva dimensión. Además de identificar, evocaba las glorias del viaje. Era el vínculo de unión entre el tenedor del escudo y el origen, ese primer autor del que descendía el linaje. Junto con el apellido, fue el signo de reafirmación de los linajes. Se extendió normalmente por, perdón, caballeros, los príncipes, por toda la nobleza, incluso las mujeres y los técnicos. En los nobles, ya que el concepto plebeio no me gusta, en los países donde esta burguesía estaba más que extendida, como eran los países del norte de Europa, usaron como identificación unos emblemas, dunas, geométricos, que reciben diferentes nombres, bumerques, tangas, y que era una primera Heráldica o emblema, podríamos decir, porque su primer fase no fue escutiforme, sino en forma de sello, psiquiográfica. En el siglo XIV se va a producir la gran emoción que va a afectar mucho a la Heráldica. Es lo que es un fragmento renovador, va a recurrir Italia. Surgirá en Europa, en Italia en el 480. Va a afectar a la religión, habrá un granismo religioso. Va a afectar a la cultura, va a afectar a la sociedad. Hasta ahora, hasta entonces, Dios era el centro del universo. A partir de entonces, el centro del universo va a ser el hombre. Va a surgir la burguesía como fuerza potente. Los monarcas van a apoyarse en ella, van a reafirmar su absolutismo e ir desplazando a los nobles de los centros de poder. La nobleza cada vez más queda relegada a una función ceremonial en la corte, y su ejemplo para manifestarse es la Heráldica. En el siglo XIV, en Italia, en Perugia, va a surgir un gran autor, que es Báctolo de Sassó Cerrato. A él le debemos la iniciación del derecho internacional privado, la organización del derecho canónico, y tiene un libro, Tractatus Insignis et Abramis, publicado en Mitegetto 55, en el que nos habla por primera vez de la legalización de los blasones. Para él, blasón no es una cosa de nobleza. Cualquiera puede adoptar un blasón, un escudo, sea o no sea noble, cualquiera puede hacerlo, inclusive puede copiar el que tenga un noble. Lo único que recomienda, para evitar problemas roces, es que no copie ante un noble que ni vea que a él, pero si está un poco más lejos, puedes copiarlo perfectamente. Lo único que no puede utilizar son las armas de dignidad. Esto es importante, porque sobre eso se va a versar el tratamiento que se va a dar en Europa al tema de la utilización de la nobleta, de los no nobles por la gana. España en aquellos tiempos estaba todavía en guerra, en guerra contra el invaso musulmán. La guerra no acaba ya hasta 1492. Hasta entonces el esfuerzo bélico hacía que todo estuviera orientado hacia la guerra. Inclusive la burguesía va a ser orientada a que se convierta en nobles. Y la forma de los caballeros ciudadanos. Pues bueno, surge un tatalista, Ferran Mesía, en su nobiliario Vero, en 1492, que nos dice que la heráldica son unas marcas de nobleza. Es decir, insiste en ese carácter evocador de una tradición que se encierra en la heráldica y en el profundo simbolismo heráldico. Años más tarde, en la corte napolitana de Alfonso V, de Aragor y de Nápoles, donde tenemos a uno de los primeros, que tenemos a la Anto Sicilia, que nos habla de la simbología de los plazones, de los colores. Entonces, tenemos también a otro, que es Laurencio Baña, que en su delibero arbitrio dice, defiende en su campo de vista. Incluso ataca lo de la donación de Constantino y que se basaba en los derechos de la Iglesia. Yo voy a decir que la nueva heráldica es muy distinta de la anterior. La heráldica medieval ha muerto. Ha muerto con el Renacimiento. Los blasones pueden ser usados por todos. Porque un blason no es nada más que un medio de coraje. Pero tiene un segundo constante muy importante, que es un medio de pretensión. que no adota un blason, pretende ascender socialmente. Es un poco parecido a lo que hoy día lleva la gente a conseguir títulos falsos o a pertenecer a obras de ficticias. La burguesía va a tratar de unirse a la novela. Ahora, ¿cómo está pasando? Por ejemplo, en España tenemos varios modelos. En el Reino de la Barra hay una heráldica sola llena que pertenece al castillo, al palacio, se llama Cabo de Armería, y no al tenedor. Sin cambio al tenedor, no se puede llevar ese escudo. Ese está grabado en piedra allí. Va a existir también una heráldica territorial. Había los cinco nobles barrios en los cuales, por razón histórico-política, los reyes que habían conseguido la nobleza colectiva a todos los habitantes y tenían un escudo colectivo para todos los miembros del bache. A veces, cientos de familias usaban el mismo escudo, aunque tuvieran apellidos muy distintos. Luego existían también los reyes, aquellos que noblecían, concedían a mismo tiempo su escudo. Es decir, aquel que no fuera noble no podía usar escudo. Aquel que no tuviera su escudo registrado cuando fuera noble no podía usar escudo y era perseguido penalmente. Aquí tienen ustedes el libro de Armería. Un tema característico de España es que, realmente, la presentación en los arboreales es siempre muy sencilla. Se presenta únicamente el escudo, si tanto en Aragón nos estemos como en otros arboreales. Bien, entendiendo el libro de Aragón, usar la aráldica era privativo de la nobleza. El fiscal real tenía el cargo de todo aquel que exhibiera la aráldica, bien en la fachada de su casa o bien en sus vestimentas, perseguirlo. Pero perseguirlo porque no era noble. No le pedía de dónde sacaba el escudo, porque era en la libre adopción. Ahora bien, había un juicio especialmente, llamado juicio de jactante ante la corte de justicia, que era, usted demuestra que es noble. Y si no es noble, ese escudo lo obtuvo mi padre, si no lo recibió. Usted no puede recibirlo. Si no es noble, pide el escudo y paga la sanción. En cambio, en el vecino rey de Castilla, la aráldica fue libre, totalmente libre y totalmente abierta. Hubo reyes de armas, pero lo hicieron. En el siglo XVI, cuando cometen el sistema de provanzas, que todos tenían que probar su nobleza para acceder a cualquier orden militar, al ejército, a cualquier cargo público, había un juicio. Y en el juicio escriban los comisarios, al lugar de origen, buscaban su casa, entonces miraban cómo hubiera su antepagado y preguntaban a su vecino. Todos empiezan a poner en la fachada de su casa complicados sus juicios. Se pasa que usted ve todo por parte del monte de España, a la Calicia, al País Vasco, eran grandes labras de piedra en la fachada. Con él, por encima, los comisarios vieran que tenían un bonito escudo. Este es un caso de pretencioso. Los libros de caballeros de la Comunidad de Santiago eran mercaderes. Era la caballera ciudadana. Eran burgueses enriquecidos que tenían que mantener armas y caballos. Y sacan un escudo como si fueran caballeros antiguísimos. Para mí es el más pretencioso libro español, armorial español que tiene. El caso de Portugal también se puede considerar como prohibición del uso de escudo. El rey Alfonso V había prohibido en 1466, diciendo que los blasones eran prerrogativas exclusivas de la alta nobleza. El rey Manuel I, su ordenación de Manuel Líñas, que lamentó los reyes de armas, y dispuso que eran los que hacían un escudo. Solamente salvaban aquellos escudos de tan antiguas familias. A partir de ahora, sólo el rey podía conseguir el derecho a usar armas. Tu tuvo que poder hacer. Porque era imposible que la burguesía utilizara escudos. Pero puso una curiosa limitación. Por supuesto, no podía usar ningún adorno externo, ni dinero, ni el corona, ni nada de eso. Pero no podía usar ni el oro ni la plata en el campo para el fondo de escudo. Lo cual quiere decir que si el fondo tiene que ser de color, bule, sinople, tal, las figuras tenían que ir al natural, dibujada con extraños con colores. Eso ha llevado a desvirtuar la erántica portuguesa. Incluso, hoy en día, es una erántica en la que la norma esa que preve superponer esmalte de un mismo grupo no se cumple. De hecho, hubo poquísimos escudos en Portugal. Había 618 escudos recitados en el siglo XVI. En el centro de Francia, ya has puesto, surge la erántica. Es uno de los primeros países de Europa en que surge la erántica, caballeresca, feudal. Luis XIV la abre a todos. Los revolucionarios la prohíben. Llegan a picar y destruir la de las obras de artes, vajillas, porque tienen grabado un escudo. Napoleón, al restaurar los titres también, vuelve a crear la erántica. Pero solo para esos títulos imperiales. Este es el Amoría de France. Bueno, usted también, bastante sencilla, la presentación de los escudos. La erántica en Napoleónica es una erántica tremendamente regulada. Todo está marcado, todos los atributos. Inclusive, los atributos de dignidad, no solo están en el exterior del escudo, sino en el interior del escudo, en forma de cantones, en forma de... En forma de... Todo está reglamentado. Y solamente para los títulos del imperio y para los caballeros de la religión de honor y de la reunión. No sobrevivió a su creador. Con la restauración monárquica se suprimió esto y se movió a la erántica abierta a todo, que es lo que sigue actualmente. La erántica belga, la erántica de Flandes, que era entonces, es una erántica que sigue el mismo modelo que la francesa, que la española, la portuguesa, en cuanto al campo del escudo y a los adornos externos. Distingue perfectamente ya entre la erántica de los títulos del reino o una serie de coronas. No sé si les he dicho que Felipe II reguló en 169, en la monarquía hispánica, el uso de las coronas reservando los de rango únicamente a los títulos, aquellos que tenían un título nobiliario y de acuerdo con la categoría de título. En cambio, en los Países Bajos es más confuso. Cuando las provincias unidas se separan de la monarquía hispánica, en 1579 se desregula la erántica completamente, ya no se van a nombrar más reyes de armas, hasta que en 1815, tras la fase napoleónica, se crea el reino de los Países Bajos y de Bélgica, pero existen dos clases de pobreza, la burguesa de Cuyo Feudal, con antiguos blasones, y el patriciado, que son las principales familias burguesas que monopolizan las instituciones de gobierno y los renotamiento de la República. La erántica es un medio de identificación, ya que los locapedidos se han desplegado muy poco, es un sistema de patronismo, nada más, hasta la época napoleónica, no hay apellidos, y perfectamente se diferencia la erántica bibliaria de la erántica burguesa. Bueno, vamos a ver, voy pasando. La erántica suiza sigue el mismo modelo. La erántica inglesa hay un sistema que está esméticamente controlada por la corona hasta la fecha, se diferencia perfectamente por medio de los atributos quienes pueden usarla, inclusive el hecho de ser admis y utilizar un escudo supone ya una cierta situación nobiliaria o protonobiliaria, como se dice hoy en día. La erántica escocesa es una erántica clánica, que en uso de los escudos están, el escudo del clán solo pueden usar los jefes del clán, junto con el barón, junto con el sombrero y el pendón baronial, los hijos pueden usarlo con la serie de misuras, y el resto del clán únicamente es la parte inferior, con la escena del clán. Irlanda la imponen los normandos la erántica en modo inglés, ya que no existía entre la llegada de tres normandos en la erántica allí, y hay un rey de armas nombrado por los ingleses, con la independencia de la República de Irlanda, se recuperan unos antiguos sellos clánicos y se abandonan todos los elementos externos propios de la erántica británica. El otro modelo es el germánico, es una gran cantidad, es una herántica muy vistosa, con gran cantidad de cimeras, y en ellas se usan tantas cimeras como feudos, y se llega al extremo de la erántica étnica de los príncipes y llegan a tener hasta diez cimeras. La erántica austriaca, la austriaca perteneció al santo imperio romano y germánico, hasta su disolución de las guerras apoióricas. Los húngaros tienen una heráldica especial, pues es una heráldica especialmente guerrera, es una heráldica noviaria, hay unos libros de registro de esa heráldica, los reyes se ennoblecen en muchísimas familias o título individual o colectivo para forpesar las pérdidas habidas en la guerra culturalizada. La heráldica es una heráldica que no es escutiforme, es decir, mejor dicho, no es de combate, no se ponen los escudos, no hubo torneos allí, por eso son escudos que más bien parece un cuadro más que un escudo, por los motivos que tienen. Romanía, los tres principados danubianos que forman hoy en día la heráldica, la heráldica solamente existen los príncipes, sobre todo desde Transipania con la abuela fanariota, y la heráldica de las grandes familias, se pasa de una heráldica de banderines y de senos de los príncipes a una heráldica escutiforme, pero ya en el siglo V. Los musulmanes prohíben completamente la heráldica, los daneses, estamos ya en la heráldica escandinava, que sirve para todos los países escandinavos, van a usar tantas coronas como el grano, es decir, los varones dos, los condes tres, los nobles usan también una florbófile, los que son simplemente burgueses no pueden usar ningún tipo de corona. En Suecia, lo mismo que les he dicho a ustedes, en Noruega, usan la heráldica los nobles suecos, que están allí, el resto del pueblo usa una heráldica sencilla, en Finlandia, lo mismo, los nobles suecos que la dominan, llevan sus escudos, el pueblo usa unos banderines heráldicos, y una heráldica mucho más sencilla, aunque con un trazado sumamente peculiar, los polacos tienen una heráldica clánica, derivada a partir de los escudos de los clanes, cada clan tiene un solo escudo, pero en la isla se va tomando la derivación de la familia noble, exclusivamente noble. En Serbia, es ya una heráldica eslava, la heráldica es bloqueada por la invasión musulmana y prohibida, y se mantienen los amoyales iríricos que van a surgir posteriormente en el siglo XVI, recordando antiguos escudos, es patrimonio únicamente de las grandes familias. En Bulgaria ocurre lo mismo, ya es totalmente prohibida, ahora se está haciendo una heráldica actualmente, con unos modelos muy variados, que se toman ejemplos de todas partes. En Rusia, la heráldica surge ya en época muy avanzada, con el zar Pétero, el grande, y se da una heráldica para los principios sumamente amicaprada. Los soviéticos suspenden el uso de la heráldica, y hoy en día se está desarrollando una heráldica en forma de casco cerrado. Me hubiera gustado el poderlo, es hablar ustedes con más detalles sobre el tema, pero, desgraciadamente, el tiempo está muy tasado, y no quiero pasarme de este tiempo dándolo lugar por si hay alguna pregunta que me la haga. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Quiere hacer alguna pregunta, hacer alguna cuestión? Michel Popov. Yo voy a ir a hablar lentamente. Gracias por este vasto panorama. Yo quería recordar algunos puntos. Al principio del XVIe siglo, en Francia, el tiempo que se ha solicitado, sobre la apariencia social de los portadores de armoires. Y en el marido, lo que no se puede ser siempre seguro, pero que los armoires no nobles, ya antes el gran armorial imposado fiscalmente por Luis XIV, ya en Francia, representan 60% de los armoires. Entonces, los armoires nobles son de 40%, y esto es, al fondo, normal, en la medida que, en Francia, los armoires siempre han sido de libre adopción, y que la única limita jurídica al port de armoires, era de ser un hombre libre. Entonces, es un primer punto que explica, si nous allons dans le nord de l'Italie, en Toscane, par exemple, ce pourcentaje est encore supérieur. On arrive à peu près à 75% en Toscane d'armoiries non nobles pour, disons, 25% d'armoiries nobles. Cependant, il convient de souligner qu'il est extrêmement délicat de faire en Toscane la différence entre familles nobles et familles non nobles. Parce que c'est une affaire de chronologie. À la limite, les Medici, si on les prend au XIIIe siècle, sont-ils nobles ? La réponse n'est pas aussi évidente que cela peut paraître à première vue. Un deuxième point que je tenais à souligner, vous avez parlé de l'origine des armoiries liées aux tournois. Ce qui est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous nous situons au tout début de l'apparition des armoiries et que les tournois ne sont pas la rencontre de deux chevaliers rompant les lances, mais c'est une véritable mêlée, ces deux équipes qui font une joute sur un territoire qui correspond généralement aux limites d'une ou deux paroisses. Ce sont souvent deux équipes de 50 à 60 chevaliers qui se battent, disons, amicalement. Mais enfin, quelquefois, il y a des morts. Mais il a fallu quand même distinguer les équipes et c'est une des causes de l'apparition des armoiries, disons, aux alentours de 1050, 1066, 1100. Les limites sont extrêmement vagues, mais là, nous nous situons entre, disons, la Normandie et le sud-est de l'Angleterre. Dernier point, et j'arrête, c'est au sujet de l'éradique napoléonienne. Bon, tout le monde la connaît, on ne va pas insister, mais il faut savoir que déjà, cette tentation d'uniformisation des armoiries suivant le rang ou suivant le métier ou suivant autre chose apparaît dès 1360 dans un arborial conservé à la Bibliothèque nationale sur les dommages de Clermont en Poésie. C'est un exemple intéressant en ce sens qu'il y a la liste de tous les fiefs et de ceux qui tiennent les fiefs. Il y a donc toutes les grandes familles, bien sûr, mais il y a aussi de tout petits personnages, des bûcherons, des forgerons et autres, à qui on attribue systématiquement des armoiries avec des meubles en fonction de la spécificité. Voilà, c'est quelque chose que je voulais souligner. Devant ce riche panorama, on ne peut pas répondre à toutes les questions que vous posez. Merci. M. le marquis, c'est une observation concernant ce dernier tableau. Ici, vous avez deux familles, des éléments, des deux familles qui n'existent pas, comme des Koucha et Barons-Tchaska. Ce n'est pas la noblesse russe, c'est probablement que ça n'existe pas absolument. Peut-être que titre imaginaire. Les armoiries russes sont assez formalisées. Depuis l'époque du Pierre le Grand, on a interdit aux personnes qui n'appartiennent pas à la noblesse d'utiliser les armoiries. Aujourd'hui, quand on les indique, des familles n'existent pas formalement. En fédération de Russie, il y a beaucoup de personnes qui descendent des armoiries à la nobilière ou non. Mais parfois, on peut trouver dans l'Internet quelques images qui ne sont pas historiques. C'est pourquoi, si vous avez besoin, je serais heureux de vous donner quelques autres exemples. Et ce que concernent les armoiries, ce n'est pas le type utilisé d'habitude dans les lindiques russes. D'habitude, les nobles utilisent les casques comme celui dessiné aux armoiries de ce prétendu baron. La coulombe est utilisée presque toujours. Et c'est la coulombe d'un nobilière russe qui est la même que la nobilière allemande. Et ce type, probablement, c'est aussi une version contemporaine de quelques armoiries historiques. C'est pourquoi, si on présente les lindiques de notre pays, nous serons intéressés d'avoir les exemples plus historiques. Mais je vous remercie pour votre communication qui est très importante aussi pour moi. Car c'est le problème que vous avez posé. Ce qu'elle a dit, c'est quand même une manifestation de la noblesse. C'est une observation très importante aussi pour préciser la situation de quelques familles appartenant à la noblesse russe. Merci, merci, monsieur le marquis. C'est très intéressant. Merci. 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 Muy interesantes todas las observaciones que habéis hecho y probablemente alguna más que se podría hacer, pero estamos con el tiempo justo. Entonces, muchas gracias, Luis. Y continuamos con la segunda interviniente, Margaret Trotts. Merci. Merci.